También decirle a la población que están disponibles las vacunas a quienes le falten, los refuerzos de las vacunas para COVID están disponibles en la provincia, tenemos en la dirección de inmunizaciones y están repartidas en los diferentes hospitales y centros de salud de la provincia. Pedirles que nos vacunemos porque esto evita complicaciones y evita obviamente que la enfermedad pueda afectar la vida de los individuos. A pesar de que nosotros venimos de una pandemia por COVID, que la población tiene que saber que la gripe también puede matar personas. Entonces, sobre todo quienes son pacientes añosos, los niños, los menores de 2 años, las personas que tienen comorbilidad o enfermedades de base, lo que hay que hacer es vacunarse porque hay disponibilidad de vacunas, así que bueno, estamos terminando ya la semana de las vacunas de las Américas, así que bueno, pedirle a la comunidad, a toda la sociedad que se acerque y se que vacune. La vacunación es vida, es prevenir. Bueno, y aprovechando esta semana de vacunación de las Américas, es justamente eso, ¿no? Completar el calendario de vacunación, obviamente con vacunas totalmente gratuitas. Efectivamente, están a disposición todas las vacunas, vacunas para la hepatitis, vacunas la doble viral, la triple viral, perdón, la doble adulto, es decir, todas las vacunas disponibles en los centros de salud y en los hospitales para que la gente que le está faltando alguna vacuna, tanto adultos como niños, jóvenes o mayores, se lleguen al hospital, la requieren e inmediatamente por pedido se les completa el calendario. Secretario, últimas consultas por un lado acerca de, recién lo decía usted, la cuestión de pandemia de COVID, apareció durante los últimos días aparentemente una nueva subvariante de Omicron, ¿esto preocupa en algún punto a la provincia, al país o todavía no se habla de esto? Mira, la verdad que nosotros tenemos una gran capacidad instalada, lo que producto, digamos, de haber atravesado esta pandemia y la verdad que haber tenido un gobierno provincial, fundamentalmente, que se alineó y que cree y creyó que la salud es una inversión. Entonces tenemos una gran capacidad instalada en lo que es camas de terapia intensiva, camas de internación, capacidad de trabajo, aparatología, pero bueno, más allá de esto, digamos, siempre tenemos que darle la recomendación a la sociedad, tratemos de no llegar y no usar esta capacidad instalada, lo que tenemos que hacer, tenemos la vacuna disponible, nos pongamos la vacuna, nos cuidemos e inmediatamente hasta los primeros síntomas respiratorios, consultemos a los profesionales, digamos, pertinentes en el hospital o en el centro de salud más cercano. ¿Se podrá volver al barbijo en algún punto o creen que no? No, yo vuelvo a decir, hoy ya nos encuentra en otro lugar, en otro lugar para pelear con una pandemia en el caso de que la tuviésemos, digamos, nuevamente, pero bueno, no hay que bajar los brazos nunca, salud es algo muy dinámico, hoy estamos muy bien y de repente puede aparecer alguna otra variante y esto, bueno, complicarnos un poco.